Shalom hermanos y amigos, hoy nos encontramos en el jueves de la 17ª semana del tiempo ordinario y la palabra de Dios nos viene por el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículos del 47 al 53. Dijo Jesús, es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases y cuando está llena la sacan a la orilla, se sientan y recogen los buenos en cestos y tiran los malos. Así será al fin del mundo, saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Y le dicen, sí. Y él añadió, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Vemos hoy día una comparación que tiene el Señor acerca del reino. Nos dice que es como una red que atrapa peces buenos y malos y luego pues los peces buenos son sacados de la red y los malos se juntan para ser echados al horno de fuego, dice, y entonces son desechados, los tiran. ¿Qué cosa quiere decir esto? Bueno, el reino de los cielos es anunciado a todos, es predicado a todos, la iglesia también es abierta a todos, acoge en su seno a todos. El evangelio es para ser predicado y difundido entre todas las personas, a todo el mundo, eso es verdad. Pero también es verdad que hay gente que hace juego al evangelio, es decir, se compromete con una vida santa, se compromete con expandir la luz de Cristo y ama mucho a Jesucristo y se convierte y se esfuerza por llevar una vida coherente con los principios del evangelio. Pero también es verdad que puede haber gente, y de hecho la hay, que puede estar incluso en instituciones cristianas y católicas, incluso tener una cierta consagración o servicio al Señor, pero también es verdad que puede que no sean, no sean del reino, es decir, por alguna razón que sólo ellos conocen, pues no se han decidido por una vida santa, no se han decidido por una vida coherente con las, con los principios del evangelio, y entonces en verdad no son peces buenos, no son de Cristo. No le pertenecen, no porque algo se los impida, sino porque quizá en su corazón han decidido que no. Y lamentablemente, pues eso sólo lo puede ver Dios. Y como sólo lo puede ver Dios y sólo lo puede discernir Dios, pues al final del tiempo, cuando vuelva Jesús con sus ángeles, Él, cuando haga lo que conocemos por la fe como el juicio final, allí separará a los verdaderos servidores del reino de los que no lo fueron. Y los falsos servidores del reino serán echados al horno que no se apaga. Es una alusión al infierno. ¿Es esto posible? Pues sí, lo vemos varias veces en el evangelio, que esto sí es posible. No es que el Señor misteriosamente condene a algunos al infierno y a otros se los lleve al paraíso de un modo así inexplicable. No, nosotros somos los que decidimos en nuestro corazón a quién pertenecemos, qué cosa hacemos y si queremos o no honrar a Dios con nuestra vida. Somos nosotros los que tomamos decisiones. Eres tú, soy yo. Somos nosotros los que decidimos finalmente. Nosotros como humanos sólo vemos lo externo de las personas. Vemos si esta persona parece que reza, si esta persona parece que nunca reza. Vemos y a veces también pronunciamos juicios, este es bueno, este es malo, pero sólo Dios ve el corazón. Sólo Dios sabe quiénes le pertenecen y quiénes no le pertenecen. Quiénes le aman y quiénes no le aman. A veces hay personas que parece, parece que no están con Dios. Parece que no le aman. Pero puede ser que estas personas sean servidores auténticos de Jesucristo. Yo he conocido algunos de ellos. He conocido algunas personas que parecían no piadosas, no devotas, incluso hasta diría no creyentes, pero luego conociéndoles más, hablando más con ellas, me he dado cuenta de que eran personas de Dios. Nuestros juicios humanos son muy relativos y son lamentablemente muy limitados y a veces injustos. También he conocido a personas que parecían muy de Dios, pero luego con el trato un poco más cercano, pues me he dado cuenta de que no eran de Dios. Estos casos también han habido en la iglesia. Sí, es que los humanos nos engañamos y nos dejamos engañar. Pero a Dios nadie le engaña. Por eso hoy es el momento para pensar. ¿He decidido yo servir realmente a Jesucristo? ¿Le sirvo así como lo he prometido? ¿Así como los demás se imaginan de mí? ¿Le sirvo realmente? ¿Soy obrero de su reino? ¿Hago lo posible por servir a sus planes, cumplir sus mandatos y vivir su palabra? ¿Hago posible esto? ¿Me esfuerzo aunque a veces me cueste? Si yo me esfuerzo sinceramente aunque a veces me cueste, aunque a veces sea duro, si yo me esfuerzo sinceramente, entonces soy un servidor de Dios, aunque no soy perfecto. Pero si no hago esto y los demás creen que yo sirvo a Dios, pues debo pensarlo. Porque también un juicio y una condena pueden caer sobre mí. Si no soy sincero. Si no sirvo la verdad. Pues bien, el Señor nos ayude a tomar decisiones desde nuestro corazón y a servirle solo a Él y a decirle Jesús, yo a Ti he decidido servir. A Ti consagro mi vida, mi cuerpo y mi alma. Solo por Ti quiero vivir. Solo para Ti quiero vivir. Amén. Soy Fra Israel del Niño Jesús de la Comunidad Monástica Siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.